Ya lo primero que vas a hacer es ponerte a calentar un caldo de verdura o un poco de leche o la mezcla de ambas, que se vaya calentando. La polenta del día de hoy es una polenta cremosa, rica, maravillosa, que tiene un estofado con carne, salchicha boloniesa, salchicha parrillera, que me da como resultado una boloniesa, eso quise decir, ¿de acuerdo? ¿Y cómo arranca esto? Con un poquito de aceite, en la paella, en una olla, vas a arrancar con un poquito de aceite. Y mirá cómo comienzo, con la cebolla, con la zanahoria, ¿de acuerdo? Cebolla, zanahoria, cortada en cubos pequeños, un poco de morrón rojo, sí, por supuesto, un poquito de apio, también, todo, Esperá que me quedó morroncito acá, Nico, voy a usar absolutamente todo, 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 todo. Sartén, huoya con aceite, cebolla, zanahoria, morrón y algo de apio. Perfecto. Pizca de sal. ¿Cuál es la idea acá? Comenzar una cocción suave de estos vegetales. Y ya te estoy diciendo, ya te estoy avisando, que vamos a colocar carne picada, carne picada especial, vamos a colocar salchicha parrillera, lo pongo de este lado, salchicha parrillera, que mientras se va dorando, la empiezo a cortar. Vas a la carnicería, te elegís una linda salchicha parrillera. Salchicha parrillera que voy a cortar en rueditas, sí, como si fueran unos bastoncitos, ¿para qué? Para darle sabor, muy buen sabor a nuestra preparación, a nuestra bolognese. Mientras tanto, Nico Gutiérrez Favón empieza a mover con cariño, suavemente, la bolognese. ¿Qué tiene la bolognese de bueno? La bolognese tiene una mezcla de vegetales, carne de cerdo, en este caso usamos una salchicha parrillera de cerdo, y carne vacuna picada, que le va a dar un sabor espectacular. ¿Hoy a qué? A nuestra polenta cremosa. Pero vos tranquilamente, ya lo sabés, lo podés usar para un buen, buen estofadito de carne, esta preparación, para unos buenos ravioles, para una buena pasta. Entonces, si hacés bolognese, ajustate un poquito, compré un poquito más y hacés buena cantidad. Estoy con la idea todo el tiempo de, ya que preparo, por ejemplo, hoy las galletitas del alfajor, hago más, lo reservo para otro momento. Hago bolognese, bueno, una olla más grande, un poco más de vegetales, apenas un poquito más de carne picada. ¿Cómo lo guardo? Una vez que lo tenés listo, lo ponés de manera individual, en bolsitas de corte, y lo vas a poder frizar sin ningún inconveniente. Al tenerlo frizado, vos ya tenés en tu casa, es más, tráeme Nico una bolsita de corte, la que dejó Dom Kavlam, la chiquita que va a estar bien. Y te voy a mostrar cómo lo vamos a preparar. Acabo de cortar la salchicha parrillera, y mientras voy cortando la salchicha parrillera, estoy sudando, estoy cocinando la cebolla, el morrón, el apio y la zanahoria. ¿Cómo sigue esto? Fíjate. Voy a hacer un huequito acá, voy a incorporar un poquito más de aceite, y voy a colocar, cuando está el fuego al máximo, bien, bien caliente, dejo un cachito que suba bien la temperatura, mirá, la salchichita parrillera. La salchicha parrillera. Estamos escuchando de fondo a quién, a los Totora. ¿Sabés quién está? En el estudio de Morfi. Acá en Tenefe, los Totora. Hoy terminamos este primero de mayo, espectacular, Día del Trabajador, a toda fiesta con los Totora, que me vuelvo loco, tocando en vivo. El chino va a tocar en vivo también, señoras y señores, ¿por qué no? Claro que sí. No sé si se escucha, pero estaba ahí, está el chino a full practicando, porque me dicen que no solo uno de los integrantes de los Dombas Uno, nuestra banda residente de La Peña, está tocando con los Totoras, sino también los Totoras. Ya vienen, ya vienen los Totoras, lo tenemos a full. Bueno, seguime acá, mirá. A ver, seguimos. Empecé a dorar la salchichita parrillera, la voy dorando de a poquito suavemente. En el centro incorporo también la carne picada. Perfecto. Carne picada en el centro, carne picada especial. Salchicha parrillera, cebolla, zanahoria, un poquitito de apio y algo de morrón. Que se vaya cocinando, que se vaya mezclando. Vuelvo a hacer un huequito en el centro y voy a incorporar el extracto de tomate. Error muy común. Agrego extracto de tomate mezclado entre los vegetales en cualquier lado y no le doy un poquito de cocción. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Te queda toda la acidez del concentrado de tomate que no está bueno. Con razón me salía mal a mí. Bueno, acá tenés una técnica para practicar. Dejás la cocción, o sea, dejás en cocción, un poquito el extracto de tomate. ¿Qué haces con eso? Shock térmico, se cocina, pierde parte de la acidez. En ese huequito agrego un dientito, dos dientitos de ajo picado. Y una vez que agrego el ajo picado, voy a empezar a mezclar el resto de los ingredientes. O sea, voy a llevar del extremo hacia el centro la zanahoria, la cebolla y el morrón. Mientras tanto se está calentando. La leche, que va a ser el líquido que va a dar sabor y que va a dar consistencia a nuestra polenta del día de hoy. Orégano, pimentón, un poco de perejil picado, que lo dejo por aquí. ¿Pimentón dulce? Pimentón. A mí me gusta el ahumadito, pero si vos querés dulce, bienvenido al dulce. Fíjate, hojita de laurel. Lo voy a mover, voy a incorporar, voy a darle un poquito más de... O le voy a dar temperatura, no un poquito más, le voy a dar temperatura, es como que empezás a mezclar y parece como que cocinás el pimentón, el orégano, el perejil. Lo que haces es realzar todo, todo su sabor. Ahora, incorporamos un purecito de tomate. Llegan los Totora, los estoy escuchando, ¿eh? Los estoy escuchando a los Totora. Chicos, los Totora hace un par de semanas vinieron a la peña de Morfi. Vinieron a la peña de Morfi, se morfaron todo. ¿Hice avión hoy? No lo sé, pero me parece que si hoy no se tocan cuatro o cinco temas más, todos los que le vamos a pedir ahora, ellos no van a comer, no van a almorzar esta polenta con boloñesa que me encanta. A ver, te lo voy repasando. Arraqué con la cebolla, zanahoria, morroncito y apio. Todo cocinando en una olla, en una sartén o en una paellera, suave, despacito. Después incorporé la salchicha parrillera y la carne picada. La empecé a dorar un poquito. ¿Qué hice después? Extracto de tomate. Cada vez que agrego un ingrediente, hago un huequito en el centro, dejo que el ingrediente esté en contacto directo con nuestra olla, con nuestra sartén. Mirá esa burbuja como está marchando. Rápidamente esto empieza a cocinarse. ¿Por qué insisto en lo del extracto de tomate en contacto con la olla? Porque no quiero que te quede la acidez del concentrado de tomate. Concentrado de tomate o extracto de tomate. Si lo tirás así nomás y seguís camino como si nada, te queda un saborcito acá, acá. Lo comes y cuando traes... Y qué es cierto que dicen que con un poquitito de azúcar le sacas ese ácido. Bien, te voy a contar lo siguiente. Mucha gente dice eso y te digo rápidamente que vos estás poniendo dulce, ¿sí? Es ácido contra dulce. No, es amargo contra dulce. Vos estás... La acidez no la combatís con azúcar. ¿Se entiende? La acidez de los tomates... La acidez de los tomates vos la combatís con cocción. ¿Se entiende? Entonces, para todos los que preguntan ¿Cómo hago con la acidez que me deja el extracto de tomate? Cocinalo bien. Nada más. Fuego fuerte. Lo vas cocinando un poquito acá. Ahora, vuelvo a repasar esto. Yo hoy arranqué con los vegetales. ¿Por qué? Porque es una de las técnicas de hacer una buena boloniesa. Recuerden que esta boloniesa va a ser lo que va a coronar una polenta cremosa. Sí, la polenta de un minuto esa que vos cocinás en tu casa con un caldito. Yo hoy la voy a hacer con leche. Leche. Podés mezclar leche con caldo de verdura. Podés hacer caldito de verdura solo o leche sola. Como quieras. Como el bolsillo lo permita o lo que vos tengas en tu casa. Lo que quiero es que hoy, primero de mayo, te des un gustito y puedas comer esta polenta con esta boloniesa bien, bien linda. ¿De acuerdo? Sí, bueno, mirá. Estábamos haciendo una boloniesa. Boloniesa que arranqué con vegetales, carne picada, salchicha parrillera, pimentón, un poco de harégano, algo de perejil, extracto de tomate, una hojita de laurel. Le puse salsa de tomate. Le fui agregando entre tema y tema. Le agregué un poquito de caldo, de verdura y voy cocinando toda esta polenta, perdón, esta boloniesa para la polenta de maravillas. Tiene apio, tiene zanahoria, tiene cebollita. ¿Cómo chequeo que esto está en el punto justo? ¿Lo pruebo con una cuchara? Puede ser. Pero si tenés un pedacito de pan, es más, si el pan está medio viejito, pancito de ayer, es mucho mejor. Lo sumergís y vas viendo como de golpe va brotando, va subiendo la salsa de tomate que es a boloniesa que es una maravilla. El paso siguiente para chequear que esto esté correcto es soplar el pan. Técnica básicamente para chequear que tu boloniesa está correcta. Son tres soplidos. A cinco soplidos. Después. Yo quiero. Le falta sal. ¿Ves? Perdón, perdón, esto es un trabajo de verdad. ¿Qué se piensa? ¿Yo estoy comiendo a esta hora de la mañana? No, de ninguna manera. Estoy chequeando que le falta condimento. Por favor. ¿Qué están todos mirándome como si es gordo? Dejá de comer, me dicen. Bueno, mirá esto. Vuelvo a chequear, agarro el pancito, repito la operación, revuelvo, soplo. Soplamos tres a cinco veces. Listo, chau. ¿Y? Listo. Y dos. Terminada. Señoras y señores, esta boloniesa de Nicolás Gutiérrez Pavón es la que uso, es la que tengo terminada, es la que está perfecta. Lista. ¿Para qué? Para arrancar con nuestra cosa. ¿Sabés con qué? Con nuestra polenta, con nuestra polenta. Escuchá una cosita. ¿Viste lo que acabo de mojar? El pan. Sí. ¿Pancito en dónde? En una boloniesa. Sí. ¿Qué tiene la boloniesa? Cebolla, zanahoria, puerro y apio, que empezó a sudarse suavemente con un poco de ajo picado. Después le agregué la salchicha parrillera cortada en rueditas. Le agregué también la carne picada. Mirá. Le agregué la carne picada y detrás de eso haciendo un huequito le puse extracto de tomate que lo cociné un minutito nada más a fuego directo. Pimentón, orégano, perejil que lo fui mezclando y lo fui cocinando junto con el ajo picado. ¿Para qué? Para que pierda la acidez del extracto de tomate el pimentón, el orégano y el perejil realce su sabor. En ese momento, una vez que estaba sudadito, que estaba blandito, hoja de laurel que la ves por acá. Hojita de laurel ahí. La hoja de laurel funciona cuando hay líquido entonces. Un poco de tomate triturado, puré de tomate, el de la botella, lo vas a colocar y vas a empezar a dejarlo que se cocine suavemente. Algo de caldo de verdura, te escuchás a los tutoras, tres, cuatro temas, el mix de los temas de Gisla, festeja, baila, dale que va, dale que va, la bolognisa está lista. Ahora, lista también está la leche caliente que tiene. 500 centímetros cúbicos de leche. Sí. Y le agregué un poquito, ¿sabés de qué? ¿De qué? Un poquito de caldo de verdura. 500 centímetros cúbicos. Cuando le agregaran, bien, exactamente. Mirá lo que hago ahora. Un batedor enérgico y una lluvia de polenta, la polenta rápida, la de un minuto, la que está precocida, ¿de acuerdo? La leche tiene sal, tiene un poquito de pimienta y voy a cocinar rápidamente, sin que me queden grumos. Con batidor mejor. Con batidor, sí o sí con batidor, únicamente con batidor. Muevo, muevo, muevo. Detrás, lo tenés ahí como en fuga la bolognisa que está a borbotones, maravilloso. Revuelvo, revuelvo, revuelvo. ¿Qué voy a preparar en este preciso instante? Voy a la heladera, yo ya fui chicos, no se preocupen. Voy a la heladera y traigo queso crema, queso de rallar y queso fresco o una rica musa. Mirá esto, voy batiendo, voy batiendo, voy generando, ¿sí? Una crema de polenta que es espectacular, que es divina. Ahora, si ya veo que no quedan grumos, ¿sabés qué haces? Cuchara, la cocinás un poquito más, guarda acá, baja el fuego y atentí con esto, haz unos borbotones que salta. La polenta ahí te quema, ¿de acuerdo? ¿Sabés cómo termina esto? ¿Cómo? Con un plato generoso, con un poquito, mirá, mirá esto. ¡Oh! Ahí, esto es queso crema, ¿de acuerdo? Esto que va al lado, míralo acá, míralo ahí, eso que va ahí es un quesito de rallar y esto que va por acá ¿qué es? es un poquito de muzarella. Entonces, mi polenta del día de hoy termina de la siguiente manera, arranqué con la leche y parte del caldo, sal, si querés un poco de pimienta. Una vez que está hirviendo el líquido, vas a empezar a incorporar en forma de lluvia toda la polenta. Con batidor, de manera enérgica, incorporás la polenta. Batidor, batidor con tuti, batidor, fuego fuerte, batidor, fuego fuerte, batidor, fuego fuerte. Fundamental, fundamental, que vos trabajes con más líquido que polenta, ¿de acuerdo? te digo una cosa, a veces el paquete te dice tres en uno, tres de líquido, uno de polenta, haces cinco en uno, cinco de líquido, uno de polenta. Te va a quedar espectacular, mirá lo que es esto, disculpame, mirá. Ay Dios, esa cremosidad. ¿Lo ves? Mirá, el quesito es algo que mata. ¿Ves? Esto sí. ¿Ya está un punto para probarla? Todavía no. Sí, guarda que quema, me voy acá. Perdón, perdón. Hágalo, chino, hágalo. Quiero ver el tuquito primero, es muy importante con la salchichita. Tuquito, tuquito. Cucharita de servicio, Nico, algún cucharoncito. Salchichita parrillera. Ahí está, Salsita de tomate. No, no quiero chino, gracias. Ahí está. No, mentira, mentira. Mirá esto, no, mentira, mentira. Gracias, Nico, mirá esto. Uy, Santi, tremenda. El secreto es, nunca me queda así a mí. ¿Por qué? Porque a veces, porque seguramente le pones menos cantidad de líquido que lo que te digo yo en este momento. Cinco a uno. Cinco de líquido, uno de polenta. Perfecto. Una vez que está cocido, batidor fuerte, ¿qué haces? Pasás a la cuchara, pasás a la cuchara. ¡Qué bueno! No, me mando. Sí, mirá lo que es esto. Mirá, 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 mirá. Y arranca el chino ¡Saludades, culinarios! Pasó el campeón del mundo. Ese quién. ¿Sabes quién entrenó? ¿Sabes quién entrenó? Ese quién. La ortigosa. Vos ganaste porque no lo conocés. Miren esto. Ponemos la salsita bolognese arriba. Un huequito divino. Impresionante, Santi.